gente un gran saludo y una gran bendición feliz inicio de semana hoy lunes mi gente estamos bendito mi dios iniciando la semana el día de hoy vamos a preparar un cevichito muy de casa muy clásico que créeme que no te va a quitar nada de tiempo en sí lo estamos preparando lo vamos a hacer para todos aquellos caballeros con el debido respeto a las damas para todos aquellos caballeros que amanecieron malitos que amanecieron crudos aquí les traigo la medicina ok bien fácil y bien sencillo este remedio mira para nuestro cevichito el día de hoy vamos a ocupar y vamos a utilizar tengo entre de 20 a 22 camarones crudos ya lavaditos acompañado con tres filetes de tilapia ok ahí están captados en cámara los ingredientes mostrados en cámara tenemos jugo magui valentina sal pimienta soya tenemos clamato tenemos b8 unas tostaditas y aquí por este lado en vegetales tenemos nuestro cilantro bien fresquecito mira ya lavadito ok aquí por este lado tenemos cuatro limones un aguacate 2 jitomates un chile serrano y cebolla la cual no vamos a utilizar todo más que lo suficiente ok esta receta esta medicina tiene que ir acompañado sí o sí con esto que te va a levantar hoy lunes bien heladitas ok recordando este remedio esta medicina te va a levantar a todo un caballero que tuvo una buena cruda con permiso damas pero el día de hoy va dedicado a todos aquellos que amanecieron malitos que amanecieron malitos vamos a preparar esta medicina en 3 2 1 vámonos bueno mi gente pues ya estamos acá de este lado donde se hace la magia ok con todo respeto damas por favorcito este vídeo va dedicado a todos aquellos caballeros que el día de hoy amanecieron un poco malitos y aquí les traigo el remedio que va para todos aquellos que amanecieron malitos pero por favor tienen que ser cumplidos el día que dejes de ir al trabajo ser incumplido por esto este día mejor retírate ok no dejes que nunca te gane estas meras ok tomate las tranquilo si vas a trabajar para otro día mídete nunca dejes de faltar al trabajo por estar tomando estar pisteando siempre tienes que ser cumplido ante todo ok y respetar a la familia es por eso damas denme ese permiso del día de hoy esta receta va para todos aquellos caballeros ok y vamos a comenzar ya así sin tanto hablar porque yo también amaneci malito ok muy malo y es por eso que vamos a empezar con una para empezar a cocinar pero ya les dije nunca falten al trabajo por andar en las parrandas no lo hagan eso no nos va a llevar a nada bueno lo único que estás haciendo puro para abajo no debes de hacerlo siempre tienes que estar al pie del cañón con la familia yo aquí me la voy a tomar en casa bien tranquilo su limoncito su salecita para echarle agua al carburador y con permiso bueno mi gente pues empezamos antes de empezar recuerda todo el tiempo siempre lo voy a decir por favorcito manos limpias todo el tiempo no te incorpores a la cocina sin haberte las lavado ok manitas bien lavaditas y lo que vas a utilizar por igual mira vamos a hacer todo esto a un lado y ahí vas a ir mirando en realidad lo que le vamos a ir echando ya te lo mostré en cámara pero no quiero que se te pase absolutamente nada ya tenemos aquí vamos a desocupar aquí donde está la tabla y vamos a comenzar con las tres filetes de tilapia ok y así de fácil estamos arrancando vamos a hacerlo el día de hoy en cuadritos porque va a ser un cevichito muy de casa y pocos ingredientes mira todos los vamos a partir por igual ok cruzan por mi memoria sus juramentos sus falsedades de este tamaño espero que se esté captando ahí ahí perfecto pues vamos a incorporar a nuestro yo clásico morcajete ok si no tienes un morcajete hazlo en un bolo en lo que tú tengas no te preocupes la cuestión es de que te cures y este remedio es el perfecto para despertar bueno hacemos las tres filetes de tilapia por igual en los cuadritos así como te dije una vez más y regresamos ok mi gente ya picamos en cuadritos nuestros tres filetes de tilapia lo que si te encargo que por favor trata y procura que sean similares ok porque cuando una vez que incorpores el limón el cocimiento sea parejo ok no que unos grandes chicos pequeños procura que por favor te salgan no llegando a la perfección pero si similares ok captados en cámara ya los tenemos aquí en el morcajete ahora vámonos por los 20 22 camarones que tengo aquí en plato ya lavaditos y vamos a hacer lo mismo vas a agarrar un camarón y vas a abrir a la mitad y a cortar ok todos por igual igual incorporas al mismo morcajete y haces lo mismo abres a la mitad como si estuvieras abriendo estilo mariposa pero quiero que lo en su totalidad mira hay captado igual cortas en cubitos y nada del otro mundo ok y así estamos haciendo nuestro remedio del día de hoy una vez más aclaro este remedio va a ser para todos aquellos caballeros que trabajan toda toda la semana toda la quincena porque no darse este gustito que amaneció malito aquí está la medicina ok repitiendo para todos aquellos que en verdad trabajan respetando los demás ok si eres que los que nomás estás ahí charote y que quieres esto pues no esto va para todos aquellos caballeros con todo respeto trabajadores ok que ahí están todos 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 los días y que nunca se han dejado dominar por la cerveza un traguito un seisito en casa está bien porque hay porque porque recuerda que todos tenemos responsabilidades y no hay que dejar que nos gane esta agua y nos damos otro traguito porque no estamos en casa y les confieso yo lo que hago que yo me traigo mi seisito estoy descansando y lo disfruto pero yo no he dejado de ir al trabajo por una pena una borrachera no porque todos modos ya bien pedo honestamente ya que te saben las cervezas a nada ya no más estás ahí por estar lo bonito es saborearlas disfrutarlas que sepan pero ya bien pedo a que te saben es más ya ni estás entendiendo lo que están platicando ni nada ya mejor ya no le eches bueno así se hacen los mismos camarones y así estamos arrancando ok mi gente ya tenemos ahí los tres filetes de tilapia y los 20 22 camarones cortados en cubitos por igual en el molcajete ok así es como la estamos armando el día de hoy mira solo que te muestro en cámara bueno mi gente ahora lo que sigue lo que procede vámonos con los limones ok yo ya lave mi tabla una vez más mira lavadita y el cuchillo por igual ok vámonos con los limones vamos a utilizar tres limones el día de hoy ya que honestamente están bastantemente grandes ok ahí tu vele tanteando lo que yo quiero es que se bañe bien 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 y se curta aquí nuestro camarón y nuestra tilapia en nuestro limón ok y vamos a dejarlo ahí unos seis minutitos nada de sal nada de pimienta puro limoncito ahorita dejemos que el limón haga su propio trabajo ok todo así por igual así para que el día que amanezcas malito así de fácil aquí estás obteniendo la medicina perfecta que te digan no que me necesites malito de cruda déjame ir a la farmacia comprarte unas pastillitas tú bien fáciles y les dices no 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 yo no quiero esas pastillas yo quiero la medicina que el chori me dijo que estaba bien rica y está bien sabrosa y te vas a curar vas a ver ahorita al final que te digan ándale andas malito tómate esta pastillita no 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 yo quiero el remedio del chori créeme que eso que te va a ayudar más eh para la cruda aclarando mira trae mucho jugo los limones el día de hoy porque otras veces estás ahí exprimiendo y no no trae nada pero no pasa nada es parte de la naturaleza tampoco queramos que siempre vas a agarrar los mejores limones ok le doy corrimos con suerte trae bastante jugo lo que quiero es que se cubra todo en su totalidad ok para que el limón haga su trabajo vamos a ayudarnos con una cuchara para mezclar que cubra bien dejamos 6 minutos a que el limón haga su trabajo mientras picamos lo que es la cebolla el jitomate y el chile serrano ok vámonos ok mi gente ya pasaron los 6 minutos en su totalidad y es lo que yo andaba buscando mira automáticamente te vas a dar cuenta cuando el limón ya hizo su trabajo ok ya nuestra tilapia y nuestro camarón ya cambiaron de color como pudiste ver mira este color rosado que todo el tiempo el limón le va a dar a todo marisco mira eso te das cuenta que ya está listo para consumirlo ok mira nomas como va quedando ok mi gente ahora lo que procede ahora si vamos a echarle sal y pimienta ok sal le vamos a echar muy poquita ya que lo que vas a mirar de lo que le vamos a echar casi su mayoría trae sal ok hay que tener mucho cuidado con la sal yo le eche nomas poquita y pimienta hombre con este te levantas porque te levantas no tapale y mezclamos todo ok para que se incorpore la pimienta y la sal ya lo que es el camarón y la tilapia ya está cortida en el limón ok ahorita lo que vamos a hacer es nomas levantar sabores en si mi gente todo coctel todo ceviche todo caldo lo que le va a dar sabor mucho sabor va a ser los ingredientes que vas a utilizar ok ya que honestamente todo todo lo que es el marisco no vas a encontrarle mucho sabor el sabor se lo vas a dar tu con los ingredientes que utilizas ok bueno lo hacemos a un lado listo y preparamos lo siguiente mira en este bolecito salsa valentina 1 2 3 4 así nomas ok no hay medidas exactas este ya clásico para mariscos vamos voy a destaparle aquí movemos y en cámara así para que sea captado 1 2 3 4 igual aquí vamos a mezclar todo ok y vamos a ir separando ahí captado en cámara soya mira 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 1 este si le vamos a dar 2 porque está ahí trae mucha mucha sal ok la mato por igual 1 2 3 4 la distancia entre los dos es cada día más grande de tu amor y de mi amor no está quedándola no está quedándola ay que quiera que estés chiquita y tenemos el V8 100% captado en cámara ok nomas que vamos a destaparlo porque esto está nuevo no no se me le muevo para este mero ok este si 1 2 no mas 1 2 2 3 3 3 4 y mezclamos todo y aquí va a haber mucho mucho sabor ok y es lo que vamos a incorporar a nuestro ceviche el día de hoy todo esto todo esto si supieras todo el sabor que le va a dar créeme que si bueno mi gente pues que creen me la estaba pensando dije no no va a caber en el molcajete y es por eso que lo eliminé un lado no pasa nada eso es lo bonito de la cocina ok estamos cocinando en casa y no va a pasar nada ok ya lo lave ahí está lavadito descansando nuestro molcajete y ya lo pasé en un bol ok mira como puedes ver ya cambio de color nuestro camarón y nuestra tilapia aquí por este lado ya hicimos todo nuestro menjurje y aquí hay mucho sabor ok es el sabor que le va a dar nuestro ceviche el día de hoy aquí por este lado ya me adelanté como te dije los dos jitomates el chile serrano un cuartito de cebolla un puñito de cilantro fresco y es lo que se va a ir armando para nuestras tostaditas bueno mi gente pues vamos a empezar a mezclar todo ok el cuartito de cebolla morada cilantro los dos jitomates y el chile serrano es todo algo muy tradicional vamos a moverse bien bien así como miraste es así ya lo puedes consumir ok si eres de las personas que te gusta más que no te gusta echarle tantas cosas a los ceviches así como lo miras es todo pero yo el día de hoy como ya les dije es para cruditos y en este juguito en este juguito está todo el sabor y va para adentro mira es más antes de echarle déjame le doy una probadita chulada chula no le falta nada jes�� vamos a moverle así vamos a moverle vamos a llevar al refrigerador por unos días 10 minutitos para que se nos ponga bien frío, 10 minutitos y así de fácil emplatamos, mientras damos una limpiadita aquí, porque recuerda que, cocinando y limpiando todo, todo el tiempo. Miren, yo aquí todavía no me la acabo, eso es lo que yo les digo, si se puede disfrutar una cerveza bien helada en casa, ok. Cocinando y una bien heladita, ¿por qué no? Vamos a llevar 10 minutitos y regresamos. Y mientras vamos allá afuera a ver qué está haciendo el Toby, porque la tarde está una chulada aquí en Denver, Colorado, ok. Vamos para afuera unos 10 minutitos en lo que dejamos reposar nuestro cevichito, ok. Vámonos. Y el Toby está acá mientras disfrutando de una bonita atardecer, mi gente, miren. Ya los que me siguen en el canal saben que este es mi humilde patio, el día de hoy está, está bueno el sol. El día de hoy voy a darle una cortadita, pero allá afuera en la calle, porque aquí todavía aguanta. Lo corté hace, ¿qué? 4 o 5 días atrás, o 3 días, que ya ni me acuerdo. No, así le voy a dar una cortadita, nomás déjenme como el cevichito que les estoy haciendo. ¿Verdad, Toby? Y este es mi perrito, Toby, mi perro fiel. Y así está el día de hoy, Denver, Colorado, ese es su cielo, ese es su clima, y es lo que tenemos el día de hoy. Ahí anda un señor allá cortando también ahí, pero son de compañía. Esperamos mientras los 10 minutos, mi gente, para prepararnos esas deliciosas tostaditas. Ya lo puedes comer así, ya lo puedes consumir así, ¿ok? Pero a mí en verdad me gusta que esté frillito, es por eso que ahí está en el refrigerador. Mientras aquí estamos en el patio, yendo, tomándonos nuestra heladita el día de hoy. Y muchísimas gracias una vez más a todos, por igual, siempre lo digo. Mis disculpas, pues de repente no digo un nombre o algo, es que se me, de repente se me pasa. Es por eso que siempre los saludo, siempre los mando a todos, a todos por igual. Gracias, muchísimas gracias por estar en este humilde canal, ¿ok? Miren, atrás de mí está este, esta parrilla que la compré yo y no la he podido usar. No he podido usarla, mi gente, porque las cosas son para usarse. No sé cómo se las muestro. Yo se lo compré ya hace tiempo, un camarada, un amigo mío. Es una parrilla para usarse con carbón, ¿ok? No es, como muchos dicemos en veces, no, yo tengo una parrilla de carbón. No es de carbón, es para carbón. Además que no la he usado. Y está bien, mira. Ahí está su parrillita. Haces unas costillitas ahí. Un fin de semana. Me gustó porque está bien rústico. Parece que está viejita. Pero así es el diseño, ¿ok? Pero de todos modos, me gustaría echarle un poquito de mano. Aquí puedes poner unos pollitos, una carnita asada. Unos vegetales a la parrilla. Lo que a ti se te ocurra. Tiene aquí para cerrarle. Ahí tiene su salida de humo. Ahí sale todo. Mira, tú la puedes ver ahí. Ahí está bien viejita. Pero ese es el diseño el cual se hizo para que se mirara viejita. Un día de eso le vamos a dar un buen uso. Bueno, pues se llegó la hora de emplatar. Y lo vamos a hacer. Una chulada. Vamos a agarrar un platito. Para prepararnos nuestra tostadita, ¿ok? Vamos a agarrar un platito. Vamos a agarrar un platito en mano. Vamos a incorporar a la tostada. Y el tip que te voy a dar aquí, es que por favor no tires ni desperdicies nada, ¿ok? Todo el juguito que soltó el ceviche, lo que vas a hacer, vas a agarrar un vasito como este. Una cucharita. Porque lo que queremos es curarnos, ¿ok? Todo este juguito hay mucho sabor, ya te lo dije al principio. Mira. Unas gotitas de limón. Ponemos aquí. Acerco la cámara como siempre y te lo muestro. Mira, así de fácil tienes un platillo. Esta es la medicina, la receta, el remedio con el cual créeme que te vas a curar, ¿ok? Una buena tostadita. Buena tilapia, buen camarón. Una buena cervecita bien helada. Y aquí hay mucho, mucho, mucho sabor. No lo tires, mira. Aquí está el resultado del día de hoy. Todo este caldito. Mucho sabor, ¿ok? No me lo tires. Pues se llegó la hora de probar y saborear los sagrados alimentos, ¿ok? Créeme que fácil, sencillo y ante todo muy económico. Una delicia. Mira. Yo lo sabía, honestamente. Mira. Para arriba. Honestamente, hablo tal cual. Este caldito, este sabor, esto que tengo aquí en taza. Hace la diferencia, ¿ok? Pero de todos modos, con permiso una vez más. Una chulada. Así que ya sabes el remedio. Ya sabes la receta. Que amaneces malito. Que van a ir a la farmacia. Que pon una pastillita para el dolor de cabeza. Never. No. Haz de esta. Y créeme. Para arriba, ¿ok? Ay, ya, ya, güey. Más abajo hay lodo. Bueno, mi gente. ¿Qué? Nos vamos, nos retiramos y muchísimas gracias una vez más. Recuerden, con mucho, mucho respeto, me dirijo a ustedes, ¿ok? El día de hoy se hizo una receta para todos aquellos que amanecemos malitos. ¿Por qué no? Hay que complacernos. Pero antes, hay que ser responsables en el trabajo, ¿ok? Hay que ser responsables en casa, con la familia, para merecer lo que estamos cocinando. Hicimos el día de hoy, ¿ok? Nos vamos, nos retiramos y muchísimas gracias una vez más. Ya se la saben, Chori Forever. Vámonos. Hicimos el día de hoy. ¡Gracias! Hicimos el día de hoy. Gracias por ver el video.